Un tan deni que es el éxito. Éxito para mí es lograr lo que tú quieres que sea parte de tu vida. Ya sea tener un coche, una casa, un bebé, escribir un libro, viajar a otros países, tener una excelente salud y hacer lo que realmente quieres. Si realmente tú te has propuesto alcanzar algo y lo alcanzaste o está en su proceso puede decir que tú eres una persona exitosa. Así que eso viene siendo el éxito para mí. Para ti, no sé qué viene siendo el éxito. Por ejemplo, yo soy profesor de idiomas, hago todo el libro de tu ayuda, también doy charlas de superación personal e imparto clases de diferentes tipos de idiomas aquí en la ciudad. Para mí es tener éxito porque realmente eso fue lo que yo me propuse alcanzar hace ya cinco años atrás. Viajar a 15 países, escribir cinco libros, tengo dos publicados en Amazon, ser un excelente profesor de idiomas, poder compartir mi conocimiento de... Pues bien, eso realmente viene siendo el éxito para mí. Cuando tú te pones algo y lo logra, eso viene siendo el éxito. Lo demás, pues no sé si es éxito o no es éxito. Mi gente, os deseo un feliz día, un feliz sábado, que la pasen bien, nunca dar un paso atrás, siempre adelante porque adelante hay que estar lo bueno, lo limpio, lo necesario. Buena suerte. Chao.